Luis Mariano, la gente pregunta, entendiendo que son cosas distintas, ¿no? Porque una cosa son políticas y la otra lo que tiene que ver con tribunales. ¿Podría darse que en un lado se acepte la acusación y en el otro lado no? ¿Cómo se podría entender esa lógica? Bueno, son lógicas distintas, digamos. En el caso de la acusación penal debe tipificarse específicamente un delito contemplado en el Código Penal. En el caso de la acusación en el Congreso las causales para la destitución son bastante más genéricas, ¿no es cierto? Pero yo confío que hay mérito para que haya una acusación exitosa en ambos terrenos. Y bueno, creo que el pronunciamiento de los tribunales a la cojera trámite de mi querella habla un poco de que hay mérito suficiente para iniciar esa investigación. Yo quisiera relevar ese detalle porque no se ha señalado mucho. Se ha hablado de la investigación de oficio de la Fiscalía, pero esta investigación de oficio de la Fiscalía ocurre después de que se conoce la noticia de que mi querella había sido admitida a trámite. Más o menos tipo 10 de la mañana fue noticia de que el séptimo juzgado de garantía había cogido a trámite de mi querella y por lo tanto le remitía la querella al Ministerio Público que tenía que iniciar la investigación. Y a las 11 de la mañana Fiscalía convoca un punto de prensa para las 12 donde ha dado a conocer su decisión. Es decir, yo creo que humildemente hicimos ahí un aporte en al menos precipitar una decisión que parece que la Fiscalía todavía le estaba dando vuelta y bueno, decidieron tirarse para no quedar ahí como a la cola del cuento, digamos. Pero ya el proceso, los tribunales se habían pronunciado respecto de que existía mérito, habían descartado inicialmente el tema de la prescripción, que es una cuestión que tiene que ser analizada al momento de la admisibilidad de la querella y de que los hechos revisten caracteres de delito. Y por lo tanto, ese juicio del séptimo juzgado de garantía se suma al juicio de la Fiscalía y que también dice que hay mérito para la investigación. Luis María, nos recordemos por qué delito es la querella que tú estás presentando. Yo la presenté por el delito de negociación incompatible sin perjuicio de que en el transcurso de la investigación pueden surgir elementos para tipificarlo de otra manera y se puede reconfigurar la acusación hasta el momento de la acusación propiamente tal, digamos, que vendrá más adelante procesalmente. ¿Y sobre el argumento que han planteado ellos, que esto es cosa juzgada, que esto ya se conoció y hay una resolución de tribunales? Yo creo que eso no es efectivo porque en la investigación anterior el tema específico este no fue objeto de la investigación, no fue objeto de las defensas tampoco. Si uno analiza la defensa de Piñera en ese caso, lo he escrito, este tema no aparece tocado. Por lo tanto, creo que hay bastante mérito para decir que ahí no hubo un pronunciamiento de los tribunales respecto de este hecho específico y por lo tanto no estaría cubierto por la excepción de cosas juzgadas, de manera que habría mérito para continuar la investigación. Diputado Silver, ¿qué pasa si es que en la Cámara de Diputados avanza esta acusación constitucional? Desde ese instante, ¿qué ocurre con el presidente y hasta dónde podríamos llegar? A ver, ahí tenemos una controversia político-jurídica. Jurídica porque el artículo 52, que es el que regla justamente la facultad de la Cámara de Diputados respecto a la acusación, no se refiere expresamente al tema. Uno podría inferir del penúltimo párrafo que en el caso de los gobernadores y en el caso del presidente se presume un estándar distinto porque habla derechamente del quórum de votación. Uno es parlamentarios, una simple mayoría. En este caso, el estándar es en ejercicio. Por tanto, hablamos de 78 diputados. Pero no se refiere al efecto. En el párrafo siguiente, sí en cambio dice que queda suspendido en el caso de las otras personas acusadas, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ministro, Corte Suprema, habla que queda inmediatamente suspendido en el cargo. De allí muchos infieren, y por sobre todo a partir de la Constitución de 1912, 25, porque he estudiado el tema de que aquí habría una diferencia en cuanto a que el constituyente, en esa época, bueno, constituyente, junta legislativa, por así decirlo, prefirió que en este caso la continuidad del cargo, la responsabilidad respecto del mandato. Pero en estricto rigor no está zanjado del punto de vista de la Constitución, como algunos con mucha simpleza dicen, no, aquí simplemente no se le aplica la cláusula siguiente. Y digo jurídico, pero también es político, porque nosotros, enfrentados a este debate, yo creo que justamente con el juicio que estamos en plena elección, y creemos que esto sea una acción seria, que tiene méritos, que tiene fundamento, no solamente para aprobarse en la Cámara, sino para llegar a la destitución, yo creo que en su mayoría estimamos no ejercer justamente a lo menos esa controversia, para que no ser acusado o indicado de querer hacer una suerte de gallito político, o querer ganar fácilmente, instalar una imagen respecto de la persona del presidente. Como digo, no está zanjado el tema, pero el punto de vista político, sabemos la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros, si queremos a lo menos instalar el tema o querer invocarla en algún escrito en la comisión que preside Mayes Fernández. Entonces, ¿qué es lo zanja? ¿Zanja es una palabra que se ha puesto de moda últimamente? No, no está zanjado, no está escrito en piedra esa situación. ¿Quién se va a aceptar algo? Es lo que un constituyente diría desde el punto de vista de la hermenéutica constitucional, por ponerlo en complejo, interpretación auténtica, es decir, cómo un órgano del Estado interpreta sus propios actos, porque hasta el día de hoy no hemos aprobado una acusación contra el presidente Piñera. Recordemos que en la ocasión anterior, cuando fue un tema por derechos humanos, no pasó finalmente la aprobación. Pero podría darse el bochorno que esto avance y que al momento los que hubo no sabemos qué va a pasar. Podría ser hecho de controversia desde el punto de vista jurídico. Como digo, la mayoría se inclina por interpretar lo que fue la constitución del 25, que quizás sea la diferencia con gobernadores y el presidente, pero no está por expresión. ¿Es una votación del Congreso que va a decidir? ¿Esta va a ser el camino? A mi juicio acá, lo que correspondería, como digo, es cómo nosotros interpretamos la carta fundamental. Pero por eso... Sí, podríamos tener un conflicto de poderes. Exactamente. Del Congreso. Si es que un grupo parlamentario quisiera invocar, o más que invocar, interpretar que aquí no hay diferencia respecto de los otros sujetos acusables. Y si quedase suspendido, ¿quién asume parte de la...? A ver, aquí no hay una destitución. Por tanto, le correspondería a quien ejerce la condición de vicepresidente, que es el ministro del Interior. Ahora, en el caso de haber una destitución, que ya estamos hablando en el Senado, de instancias mayores, le corresponde la elección, en este caso, al Congreso Pleno. ¿El Congreso Pleno elige de entre sus miembros o a cualquier persona? Cualquier chilena o chileno que tenga los requisitos para ser presidente de la República. Luis Mariano, ¿te sondearon? Sin ningún tipo de diferencia. Estoy viendo algunas conversaciones con algunos parlamentarios. Sí. ¿Qué...? No, respecto a eso, si me lo diré, Eduardo, Luis Mariano. Yo creo que ese sería un tema que sería bueno que se comenzara a conversar. Yo soy partidario, derechamente, de que haya una destitución. Yo creo que debe ser, además, una destitución donde se empodere la ciudadanía. Que esto no quede entregado exclusivamente a la clase política, sino que la ciudadanía se organice, que hayan comités desde los barrios, desde las comunas, por la destitución, que haya una movilización del pueblo chileno para hacer justicia, en este caso, de corrupción, pero también, insisto, como el máximo exponente de un fenómeno transversal en la política, donde hay muchísimos ejemplos. Y en ese sentido, creo que, para justamente despartidizar esta acusación, sería incluso conveniente que el nombre del interino se negociara y que pueda ser perfectamente una persona de derecha. Para dejar claro que esto no es una acusación antiderecha, es una acusación anticorrupción, anti la figura de un máximo exponente de este fenómeno transversal de corrupción. Y donde la ciudadanía, yo creo que lo repudia, se dé en las fuerzas de derecha o se dé, como se dio mucho, en la concertación. El partido de Gabriel lo sabe perfectamente. Tuvimos, mira, un caso entre muchos otros, Andrés Saldívar presidía la Comisión de Pesca del Senado y tenía acciones en empresas pesqueras. Las organizaciones ambientales dimos una pelea, logramos que finalmente vendiera las acciones. Pero él estaba perfectamente legislando sobre pesca, siendo un gran accionista de las pesqueras del Grupo Angelini. Esas vergüenzas hemos tenido durante toda la transición. Esa y muchos más en el Ministerio de Vivienda, los Pérez Lloma. Bueno, podríamos hablar de un programa completo de esta vinculación entre los negocios y la política que fue el pan nuestro de cada día.